La inquietud es que veo que están haciendo el trabajo en la calle primera y el parque Metro Urbano Tenorio, pero no veo que están dejando los tubos para los cables de la energía de los teléfonos, porque esas telarañas con ese trabajo que están haciendo y las telarañas que están quedando, eso le da muy ridículo, queda eso. Entonces se necesita que como se hizo en el boulevard, eso quede así, subterráneo, para tener mejor visibilidad. No ve cable por ninguna parte y se ve muy despejado eso. Hasta la presente se ve positivo, pero lo que sí veo que está poniendo feo y va a quedar feo, es si no quitan las telarañas de los postes.